Teresa, usted le dijo algo a Ollanta Humala alguna vez, ¿podría recordar qué fue lo que le dijo? Cuando yo fui a la base, cuando yo fui a la base fui a reclamarle a mi hermana, fue este, al día siguiente, yo fui a reclamarle al capitán que por qué motivo él lo traía a mi familia, y él me negó rotundamente, me negó que él no había salido, su base no había salido de patrulla, y seguramente la base de Aucayacu, la base de Progreso habrá salido a patrullar, y entonces para eso yo me había buscado información por los militares. ¿Qué fue lo que le dijo Teresa? ¿Los militares? ¿Qué le dijo usted a Ollanta Humala? Yo le dije, yo le dije a él que usted lo tienes a mi familia, dígame el motivo, ¿por qué están acá? Él me dijo, me dijo, tú tienes una familia lacra, me dijo, y me hizo ver una revista en cual yo no reconocía que era mi hermana, porque yo no le veo de frente la cara a mi hermana, y me dijo que esa es tu familia lacra, me dijo. Y entonces yo le dije, yo no puedo decir que es mi hermana, porque yo no le conozco a ese señor a quien estás enseñándome, le digo. Pero usted le hizo una promesa, ¿verdad? ¿A quién? ¿Hemos perdido la comunicación? Usted le dijo algo, Ollanta Humala, usted se va a acordar. Yo le dije, todo lo que has hecho con mi hermana, le dije, todo lo que estás haciendo, sufrir a mis sobrinos, esto lo vas a pagar un día, le dije, porque hay un Dios, un Dios que te va a juzgar, le dije, porque tú no eres Dios para que tú quites.